Hola a todas y todos, mi nombre es Alexia Manuela Úbeda Martínez y como quizá muchos y muchas de vosotras desde pequeña siempre he sido una apasionada del arte y la cultura en general y de la literatura en particular. Esa es una de las principales razones que me llevaron a estudiar el grado de estudios hispánicos y tras ello el máster en estudios hispánicos avanzados, aplicaciones e investigación en nuestra universidad, la Universitat de València. Tras ello y actualmente me encuentro realizando mi investigación predoctoral, mi tesis en el marco del programa de doctorado en estudios hispánicos avanzados. La razón por la que decidí estudiar el máster es porque en la carrera podemos ver algunas corrientes, autores, autoras, estilos diferentes, pero tenía como unas inquietudes todavía que quería profundizar en ellas y el máster es una grandísima oportunidad si como yo queréis ahondar un poco en ciertos conocimientos y conocer tantos otros. Además en mi caso particular el máster me abrió la puerta a conocer la investigación desde la práctica, es decir, pude trabajar en un proyecto de investigación, colaboración entre el CSIC y la biblioteca virtual Miguel de Cervantes llamado DIRRED y esto pues como podéis comprobar ya no sólo es que este máster sea beneficioso a nivel teórico conceptual sino que hay una parte práctica que nos ayuda a perfilar lo que será nuestro futuro laboral. Más tarde también quise continuar mis estudios y abrir como una nueva línea de investigación acorde a algunos de mis intereses por eso me inscribí en el programa de doctorado en estudios hispánicos avanzados. Así que ahora mismo realizo una tesis en la que estudio discursos y representaciones en torno al tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la España actual, contemporánea. Como podréis ver con mi tesis además de estudiar algo que me interesaba ya desde el máster que es la violencia contra las mujeres y la perspectiva desde los estudios culturales, esta tesis me permite además transitar otras disciplinas y poder ver esta realidad desde diferentes aristas. Con todo recomendaría esta línea de estudios que yo he tenido la suerte de seguir porque no sólo nos enseña sobre literatura que es lo que nos encanta y sobre lengua también sino que especialmente en el máster tenemos aplicaciones como dice el título, es decir, podemos transitar el universo del libro, la edición, la gestión cultural y decantarnos quizá más tarde por cuál va a ser nuestra especialidad. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.